Los adultos que están en este momento en esta institución son ocho, ocho adultos. Da una sensación más de seguridad, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos saben, están informados, escuchan la televisión, escuchan la radio y también nosotros les vamos comentando día a día la situación. Y estaban felices por el logro de la gestión de nuestro gobernador, el señor Gildo Infra, por la dosis que le van a aplicar. Estamos muy contentos por el gobierno que se preocupa por nosotros. ¿Están contentos? ¿Están muy contentos? Sí, todos mis compañeros del hogar y la compañera del hogar. Estamos muy contentos que se preocupa por nosotros y todos, muchas gracias, muchísimas gracias a toda la gente de salud. ¿Se siente más seguro? Sí, sí, muy seguro estamos. Don Luis, ¿cómo lo tratan acá? ¿Qué hacen acá? Bien. ¿Sí? Sí, pero de lujo nos tratan. ¿De lujo? Sí, estamos bien, gracias a Dios. ¿Usted es de aquí de Fontana? Sí, y el gobernador es mi conocido, Gildo Infra. ¿Y qué le diría a don Gildo? Sí, pero de mil, mil de gracias al doctor Gildo Infra, porque se preocupa por nosotros y toda la gente de salud. Para salvarnos la vida, ¿viste? Sí, y nosotros por lo menos todos acá estamos bien, la gente nos entiende muy bien, correcto y tranquilo. Y estamos agradecidos acá y a todos ustedes que vienen a visitarnos, señor. Da gusto que lo atiendan así, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora quedamos más contentos porque ya estamos ya curados, ¿viste? Por lo menos tienen la vacuna, ¿no? Exactamente. Más seguros. Sí, señor, sí, señor. Pero igual hay que cuidarse, ¿eh? No, no, y nosotros acá estamos tranquilos, acá no nos falta nada. Estamos muy bien ubicados y por eso a ellos todos también les agradecemos.